¡Porque está sonando! ¡Orquesta Papilón! ¡Mira esa canción! ¡Esa se llama! ¡Que sufra y que llore! ¡Papilón! ¡Papilón! ¡Nadie rico, papilón! ¡Qué aridreña se suena! ¡Hoy me arrepiento y quisiera llorar! ¡Porque sin él no he podido ser feliz! Si he cometido un error, le pediré que me perdoné ¡Ay, no te arrodillas, no pidas miedo! ¡Eres el culpable de tu decisión! ¡Tanto lo amabas! Si no te importó, ahora que sufra, ya, ya, ya ¡Ay, yo lo amo! ¡Tanto lo amas! Si las ganas que a mi propia vida No sufras, yo sé que el tiempo sanará Tu herida Tu herida Tu herida Tu herida Tu herida Con dos amores, no se juega con dos amores ¡Ay, yo amiga! ¡Tanto lo amigas! ¡Tanto lo amigas! ¡Y pensé que no se iba a dar la cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué chupé? ¿Qué? ¿Para que sufra? ¿Quién? ¡Eso es condenado! ¿Qué está sonando? ¡Papilón! 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 Yo sé que el tiempo sanará Tu herida Este un pincel Muy doñida No me lo esperaba No seas tonta Que a ti y a mí Nos he engañado Que sufra Que chupa y que jore No se juega con dos amores Que sufra, que chupa y que jore No se juega con dos amores A mí me engañó Conmigo jugó Mi verdadera Ni yo tampoco Que sufra, que chupa y que jore No se juega con dos amores Que sufra, que chupa y que jore No se juega con dos amores